Inventario 13B4867, estamos hablando de un Mazda modelo 2012 Hatchback Color azul Esta manera presenta daños en parte delantera Dañando cofre Soporte de fascia Bastidor Posiblemente puente de suspensión Suspensión izquierda, salpicadera Izquierda Rin con llanta Dos partes bajas Presenta daños en Porquilla Flecha Cuentado izquierda Cuentado izquierdo Daño en estribo Cuentado izquierdo Puertas Sin daño en puertas Costado izquierdo Cristal Puerta trasera Al lado izquierdo En buenas condiciones Parte trasera No presenta daños en Parte trasera Al lado izquierdo Fascia trasera Fascia trasera Y puerta cajuela En buenas condiciones Al igual que costado trasero derecho Sin daños Ambas puertas Ambas puertas en buenas condiciones Ambas puertas en buenas condiciones En puntas En puntas Cristal para brisas Buenas condiciones Igual que el toldo Cuenta con quemacocos También buenas condiciones Tablero en buenas condiciones Volante dañado por bolsas de seguridad Transmisión estándar Asientos en tela Sin daños Fuerte trasera Igual, asientos en buenas condiciones Piezas dañadas Cuenta con llanta de refacción Continuamos con motor Cuenta con batería Computadora Daño en soporte de motor Izquierdo Al igual que también Dañada la caja de transmisión Ya que viene fracturada Carcasa Que la ponce de cibada no es No, no, no No, no 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 Daño en soporte de motor central Radiadores Radiador y tolvas de motoventilador también con daño Verificamos nivel de aceite de motor Y no cuenta con nivel de aceite Verificamos partes bajas Y no cuenta con nivel de aceite Y no cuenta con nivel de aceite Cerramos nuevamente partes bajas Cerramos aquí Cerramos aquí Cerramos también Cerramos que conocí Cerramos de Excuseur Cerramos Descubred Cerramos de Thrones El Down Cerramos de esa lata Cerramos muy bit Gracias por ver el video.